Estaba jugando de espalda cuando... Disculpen. De manera abrupta entró Marcial Vicente Montero en su vehículo, le dio a la niña, se desmontó del vehículo y salió corriendo. La jipeta rozó a mi papá. No le hicieron análisis para saber qué tenía ese señor en la sangre. Ese señor destruyó mi vida, destruyó la de mi familia. Él sabe que eso no fue un accidente. Por esa imprudencia de él, yo no puedo celebrar, ahora es lunes, los nueve años de mi hija. Amigos, seguimos dando paso a nuestro compromiso social y recibimos a Oda Díaz, quien es la madre de Odri Alín Arias Díaz, de siete años, quien perdió la vida en febrero del año 2023, producto de una imprudencia en un accidente de tránsito. A ella la acompaña su abogado Miguel Ángel Martínez. Y tienen una denuncia que a continuación vamos a presentar. Bienvenida a Oda, ante todo, expresando las condolencias por esta pérdida irreparable de su hija. Queremos saber cómo va el caso y qué componentes se dieron y por qué ustedes están haciendo este llamado a través del medio. Agradezco infinitamente la oportunidad que me brindan para poder denunciar este caso, que para mí de una manera hay que castigar la imprudencia, porque eso fue una imprudencia, negligencia y falta de responsabilidad por parte del conductor del vehículo, Marcial Vicente Montero. Esto ocurrió el 18 de febrero del año 2023, aproximadamente a las tres y media de la tarde. Mi hija Audrey Lynn estaba en el patio frontal de la residencia, cuando de manera abrupta entró Marcial Vicente Montero en su vehículo, en el cual entiendo que confundió freno con acelerador, porque el vehículo quedó astancado y duraron horas para retirarlo. ¿Y qué condiciones se dieron? ¿Qué estaba haciendo la niña en ese momento? Si estaba dentro de la propiedad o si estaba jugando en la calle o él penetró directamente hacia donde estaba la niña. La niña estaba con mis padres, estaba jugando de espalda cuando... No, tranquila, tranquila. Yo sé que es un momento doloroso para ti y tómate tu tiempo para que despreces, porque sé que se trata de una pérdida muy sencilla. La sorprendió de espalda. Él, cuando la chocó, la metió a una parte ya de un vecino que delimita la propiedad de esa persona con la de mis padres. Ahí él salió del vehículo porque mi padre era que estaba ahí. Mi papá vio cuando él le dio a la niña, se desmontó del vehículo y salió corriendo. O sea, que no le dio asistencia. No. Llamó él al 911. Buscó algún vecino para que la socorriera. Nada. Ojalá que el señor Miguel Ángel, usted pueda también acompañarnos en esta parte, en lo que ella se recupera un poquito porque hace doloroso. Describe usted el comportamiento de este individuo al momento de que se produjo el accidente. Bueno, saludo ante todo. Bueno, en base a las informaciones que me cuentan, en base a las informaciones que están escritas, el hombre impactó a la niña, salió del vehículo y se fue a la oída prácticamente. Salió corriendo. Nada. La información llegó. Tuvimos que socorrerla lo más rápido posible, pero ya nos dimos cuenta ya que era muy tarde ya para el tema de la salud de la niña. Agotamos el proceso. Hicimos la diligencia del lugar. Y prácticamente estamos en procesos judiciales. Sí. Se perdió entonces un momento importante, valioso, en el que quizás se le pudo salvar la vida de actuar de manera inmediata a su vida. Ellos, mis familiares, quedaron paralíticos. O sea, quedaron frizados. Uno de mis hermanos que estaba ahí, comenzaron a buscar porque entre los escombros de la pared, no se sabía dónde estaba la niña. Se presumía que podía, posiblemente, pudiese estar la prima, mi sobrina. Pero la niña, unos minutos antes, se movió y subió al segundo nivel. Y al ella ir subiendo, cuando escuchó eso, la niña incluso se escondió. La encontraron escondida por los muebles de la casa. Uno de mis sobrinos vio desde la escalera cuando el vehículo perpetró. La persona, la yipeta rozó a mi papá. Mi papá es un hombre de 63 años aproximadamente. Tuvieron que, una de mis hermanas que estaba ahí, le cayó la palma. Una palma que tenía mi madre en el hombro. Fruto de eso, ahora, esa hermana mía sufre de la presión. Uno de mis hermanos que sacó la niña, le dio una parálisis facial. Ay, Dios mío. O sea, que fue un... Ellos sacaron la niña rápido, se fueron, me contaron que se fueron en vía contraria, rápido. Intentaron reanimar la niña en el hospital, pero no hubo forma. La niña murió un instante ahí. ¿Y a qué velocidad era que venía ese desaprensivo en una zona residencial? No, es que el Ministerio Público, el Intran y esas instituciones que tienen que ver con esas investigaciones, entiendo yo, de asistentes de tránsito, ellos no hacen las investigaciones del lugar. Ese señor, cuando lo llevaron al centro automovilístico, cuando yo investigué, no le hicieron análisis para saber qué tenía ese señor en la sangre. O sea, ningún análisis toxicológico. Nada. Él simplemente le tomaron la declaración y ya. Y cuando yo me apersoné en la semana al centro automovilístico, me cuentan que ese inhumano estaba solicitando su vehículo ya. ¿A la semana? A la semana. Yo enterré a mi hija el 20. No, el 20 era el 19, domingo 19. Y el 20, que era lunes, ya estaba él solicitando el vehículo. Pero qué barbaridad. No, esa persona. Entonces aquí muchas personas, muchas autoridades quieren normalizarlo con su accidente de tránsito. Y eso no hay forma de normalizarlo. Porque es más imprudencia. A los accidentes ahora, le quieren llamar, ah, no, eso fue sin querer. Pero no fue que ese señor me pisó un pie y ya, y yo lo voy a perdonar y mi vida va a seguir. Ese señor destruyó mi vida. Destruyó la de mi familia. Y la de un sinnúmero de personas que conocían a mi hija, que ahora el 12 de este mes cumpliría 9 años. Y por esa persona inhumana, irresponsable, innegligente, hoy en día yo no tengo a mi hija. ¿Ha mostrado él algún signo de arrepentimiento? ¿Se ha acercado a la familia? ¿Cuál ha sido el comportamiento del señor? Bueno, según me informa la familia, porque él a veces hace las cosas, uno no se percata, no se da cuenta. Él supuestamente pidió perdón, ha pedido perdón. Pero qué pasa, que en el transcurso de cómo van pasando los días, se ha visto en actividad política, como que no tiene, no crea una conciencia del proceso en el cual está llevando. Y un sinnúmero de actividades que él hace, que dependientemente del proceso que estamos viviendo, él como que no ha pasado nada. Por eso solicitamos, de hecho en los procesos judiciales, solicitamos una variación de la pena y la jueza no la acogió en ese momento, pero sí, de hecho, él no ha tenido un poquito de conciencia del tema de humano, que es la situación que estamos viviendo actualmente. Usted está solicitando que se aplique la parte penal, que vaya a prisión. Sí, estamos en base a la ley 6.3.17, que es la ley de tránsito. Nos estamos acogiendo a que se le ponga una condena de prisión. Y en cuanto a lo civil, una indemnización por daños y perjuicios creado ya a la familia. Y como dijo la joven, en cuanto al entorno también, no solo a la familia, sino a llegados, que tenían, que eran muy queridas, la niña era muy querida. Sí, yo vi incluso un reportaje que me conmovió bastante sobre la relación que tenía su hija con usted, con sus familiares. Es algo doloroso porque se trata de una niña que era muy atenta, una niña muy cariñosa, una niña que le dedicaba cartas. Y esas son cosas que están arraigadas en el alma y que uno no quisiera nunca que nadie tenga que verse en una situación de esa índole. Por eso expreso y reitero mis condolencias. Usted me comentaba, Oda, también, que se dio un factor adicional con un taller que se encontraba en la zona de donde salió ese señor que atropelló a su hija. Explíqueme eso que ocurrió en Bajos de Jaina. Se encuentra aún más, se encuentra aún el taller. El taller tenía aproximadamente unos meses que comenzó a operar, pero como todos los negocios, comenzó a operar en muy bajo perfil. El taller lleva como nombre Master Service Villar. Este referido taller comenzó, como ya había mencionado, con muy bajo perfil. Entonces, iban vehículos, pero no con tanta frecuencia, no tenían tanto apogeo. Y el señor Marcial Vicente Montero, ese sábado, él ya había llevado el vehículo recurrentemente al referido taller. Sin embargo, me cuenta mi madre, porque en ese momento yo no estaba en la residencia, que el señor Marcial estaba dando vueltas en el entorno del taller, que no sabía en qué forma era que iba a mover el vehículo. En un momento mi madre sube a la niña, luego la niña le dice que va a bajar a decirle algo a mi papá o a comprar algo. Y ahí es donde Marcial Vicente le impacta, desde el parqueo del referido taller. Pero al yo comenzar a investigar, me doy cuenta, junto con la Junta de Vecinos, que en su momento, en marzo, cuando a él se le dio medida de coerción, se le dio tres meses de presentación periódica, ahí el síndico Osvaldo Rodríguez nos dice a nosotros que el taller no tiene permisos para operar en el sector. Sin embargo, sigo investigando y aún siguen sin permiso. Sigue sin permiso. Sigue sin permiso para operar y ahora con más fuerza, porque ahora cerca, en donde el señor instructó a mi hija, ese local ahora, ese espacio ahí, lo tienen ahora como carwash. Ahora tienen una hidrolavadora, lavando ahí, que no respetan sábado, domingo, hora, no respetan. Es como adrede. Entonces, no sé con quién ellos estén sujetos, quién los esté apoyando. Sin embargo, es algo que yo no quisiera que otra persona se vea en mis zapatos, porque es increíble cómo esas personas siguen con su taller ahí. Nos dicen a nosotros en el ayuntamiento que no tienen permiso. Vamos a investigar. Yo hace recientemente emití una comunicación para que yo den alguna información. Sin embargo, no ha habido ninguna. El ayuntamiento. Reitere el nombre del alcalde. Osvaldo Rodríguez. Ese es el alcalde. El ayuntamiento Bajos de Jaina. Bajos de Jaina. ¿Y qué fue hacer? ¿Qué estaba haciendo? ¿Fuera reparando los frenos? ¿Qué él estaba haciendo ese día? Porque si había un defecto mecánico y él estaba consciente de ello, se supone que el vehículo tampoco estaba en condiciones para transitar. ¿Qué él estaba haciendo del vehículo? Lo único que, así de manera vana, lo que estaban comentando los dueños del taller en ese momento, cuando parte de mi familia fue para investigar, que ellos lo que le estaban quitando eran unos plásticos al vehículo abajo. Pero aún así, Marcial Vicente Montero nunca ha dicho nada más. Él, después de la medida de coerción, en el mes de marzo, no ha abierto la boca para dar ningún otro tipo de declaración. Me imagino que eso es por parte de esos abogados para no hundirse más. Porque él no ha dicho qué estaba haciendo ahí. Ni qué le había hecho al vehículo unos meses antes. Porque unos meses antes, yo estaba con mi hija y él me preguntó, me dijo que se iba a tirar al regidor. Yo le dije, bueno, dele entonces. Me dijo, aquí estoy haciéndole algo al vehículo. Pero que en el vehículo, él no andaba en el vehículo. Quien andaba era su esposa. Su esposa era quien conducía ese vehículo diariamente. Y él lo que anda en la sola. Por eso entiendo que la imprudencia fue que él confundió acelerador con freno. Porque a la velocidad de la que ese vehículo entró, que me iba a matar a mi papá también y a mis hermanas, no fue que ese vehículo, él simplemente, que el vehículo, una declaración absurda, que el vehículo se le aceleró de manera arrepentida. Si hubiese sido así, ellos no hubiesen vendido ese vehículo tan rápido como lo vendieron. Yo lo único que le solicito al juez que lleve este caso, que no tenga contemplación. Que a esa imprudencia, negligencia e irresponsabilidad de parte de ese señor, y e inhumano también, porque una persona que tiene hasta hijos, choca a mi hija y ni siquiera se percata de en qué condiciones la dejó. Él sale corriendo como un depravado, una persona que no tiene ningún tipo de valor. Ahí se dan otros agravantes que hemos visto, Miguel Ángel, para que usted lo describa como abogado, porque hemos visto casos recientes donde se ha tomado en cuenta que cuando la persona abandona la escena, no da asistencia y no ayuda, entonces le puede ir mucho peor cuando vaya a un proceso judicial. ¿Pudiera explicarlo un poquito? Sí, lo que se da en esa parte es que cuando hay un accidente, como se ha visto anteriormente en otras situaciones, en otras eventualidades, el que impacta al chofer, cuando da el socorro, cuando da la atención que debería, ya es un tema un poquito menos agravante, porque ya se toma en consideración que fue de manera involuntaria, pero él está socorriendo a la persona. Pero cuando ya no hay una actitud de dar los primeros auxilios, se pueden ver factores como que se puede presumir, o que fue intencionado, o que fue premeditado, y eso los jueces lo toman en cuenta, la justicia toma eso en cuenta. Sí, es bueno que esa parte quede clara, porque también eso es algo de lo que ha causado mucho más dolor hacia ti, esa parte inhumana de que no atendió, de que no se percató, que salió corriendo, en lugar de llamar al 911, en lugar de él mismo participar en el socorro, en lugar de quizás buscar la manera de que se preservara su vida. ¿Cuándo es la próxima audiencia? Bueno, no notificaron, tengo la notificación aquí, todavía no sé si pusieron la fecha, o sea, simplemente no están notificando para juicio de fondo, pero no han dado una fecha específica, usted sabe que aquí los procesos judiciales son un poquito tediosos, un poquito lentos, llevan su tiempo, su proceso, y estamos esperando, pero estamos agotando todos los procedimientos, buscando todas las informaciones, todas las pruebas para presentarlas ya en juicio de fondo, y así ya tomar la decisión. Había cámaras en la zona, pudieron recabar videos. Hay una cámara de un negocio cercano, pero se visualiza cuando el vehículo entra, pero ese video yo no lo pedí que se guardara más que se eliminara de las redes, porque es algo muy doloroso. Pero sí sería bueno para que el juez o la jueza que conozca el caso, no para compartirlo en las redes, sino para que la jueza que conozca, para que tú no tengas que revivir ese instante, que yo sé que es muy doloroso para ti, pero para que el juez valore esa parte, porque sería importante que a partir de ahí, eso es parte de las evidencias que pudiera utilizar para lograr la condena. Entonces, reitere el llamado a ese juez o esa jueza que en juicio de fondo va a conocer este caso. Que ahora le tienen la oportunidad, ya que en las medidas de coerción por la ley no se le pudo determinar o no variarle la medida. Sin embargo, ahora ya en el juicio de fondo no hay excusas. Ahí están las pruebas. Están testigos de más que lamentablemente vivieron ese traumático momento ahí. y hacerle un llamado a él, directamente a él, que su conciencia, si es que la tiene, aclare bien que él sabe que eso no fue un accidente. Él está muy claro de que él confundió acelerador con freno. Y por esa imprudencia de él, yo no puedo celebrar ahora el lunes los nueve años de mi hija. Sí. Bueno, señores, es muy, muy lamentable. Es muy doloroso. Te acompaño en tus sentimientos. Me siento identificado porque tengo dos hijos. Y justamente uno piensa y uno reflexiona y uno sabe el dolor de lo que supone un accidente de esta naturaleza. Y sobre todo también que hay muchas cosas que están arraigadas en el alma por la convivencia que tenía la niña con tus padres, contigo, con todo el entorno. Que eso es lo que hace que esto sea mucho más doloroso. Le pido a Dios que te acompañe en este momento, que te acompañe en este proceso. Le pido a Dios que la mano, su mano se imponga para el tema de la justicia. Y sobre todo también que se respete el proceso, que no haya una incidencia política, que no haya una incidencia de una mano que quiera. Entonces, pues, que esto no se conozca cómo se debe y que el juez no valore las pruebas ni las cosas que ustedes han aportado, ni lo que se ha investigado en ese sentido y lo que son las evidencias. Así que reitero que Dios te dé la fortaleza para seguir adelante. Yo sé que es algo bastante doloroso. Estamos hablando de Audrey Aileen Arias Díaz, que estaría cumpliendo la semana próxima unos nueve años de no haber sido por ese imprudente que le arrebató la vida. En su casa. Estando directamente en su casa. Gracias, Miguel Ángel, por venir. Gracias por venir a este espacio. Compartan este contenido para que lleguen muchas más personas. Y nos vemos en una próxima entrega. Bye, bye.